¡Felicitaciones! Entonces, un día es a una pareja, otro día a otra y nunca te imaginas por ahí llegar tan lejos y la verdad que estamos felices, no lo podemos creer. Muy bien, me encanta. Bueno, las imitaciones, te digo, ha pegado mucho. La de Vanina Escudero ya hasta esa misma. Las Escudero ahora dice, amo tal cosa, amo tal otra, le metiste el amo, la volteaste ahí. Marcelo, Marcelo, yo quiero saber una cosa. ¿Dónde está Guille? ¿Dónde está Guille? Está hablando Virginia Gallardo, ¿qué? El Cuba. Guille, ¿dónde está Guille? El Guille García de Andra por ahí. Yo quiero a mi novio, ¿dónde está Guille? ¿Guille? ¿Dónde está Guille? ¿Dónde está Guillermo García? Un día lo tenemos que invitar, un día el encuentro con... Yo quiero hacer el encuentro Ricardo Ford contra Guillermo García. Contra, no. El abrazo. ¿Se está yendo o no? No. Ah, no, no, pensé que estaba... No, pensé que digo, bueno, vamos hasta la puerta. No, no, ¿qué pasó? ¿Lo tiene ahí abajo a Guillermo García, el Guille? No. No, no. ¿Qué pasó? Marcelo, yo te quiero decir una cosa. Yo no quiero meter leña al fuego. Acá pasa algo en este sector derecho mío. Tiene un empastillado que no... Se duerme, se duerme Ford, se duerme. Está dormido. No sé de qué están hablando, pero bueno. Se tomó una pastilla y no sé dónde está. Ahora sí. Bueno, o no, se la tomó. Ricardo, ¿podríamos hacer un encuentro con Guillermo García? Bueno, qué bueno la imitás a Virginia, qué bien la imitás, pero justamente tenés que imitar esa parte. Lo podés ir, no sé. Hola, Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Qué sé yo, algo... Hola, Ricardo. Sí, está todo bien con Ricardo. Hola, Ricardo. Ah, bueno. No fue muy gracioso. Lo vamos a hacer el encuentro. Sí, bueno. No sé, Paula Chávez también y la mole-mole. ¿Salen o no salen esas? Paula y Peter. ¿Cómo? Paula y Peter. ¿Cómo sería? Los dos, va a ser de Peter y Paula. A ver. No hago nada como hace Peter. No hago nada como hace Peter. Ah, ¿cómo es? Basta, Peter. Basta. Peter, basta. Peter. No, basta, Peter. Marcelo, no. Es que yo quiero ir despacio. Basta, Peter. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. La mole. Señores. No, la mole viene después. Señores, bueno, ¿van a bailar el rock and roll? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Se viene el rock and roll de Sofía Sápolos, de el señor Maxi Dionio. Vamos a ver cómo le va a este rock and roll. Cuarta pareja de esta noche. Se viene Sofía, se viene Maxi, música maestro. Vamos. Vamos, Sofía. 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 ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Señores, Sofía, Sábalo, Max y Diario bailaron el rock and roll que era un muerto! ¡Señores, vamos a la pausa!